Más allá de su trayectoria política y gremial, la figura de Jerónimo Venegas como padre fue enaltecida por sus hijas, que realizaron en la tarde de este miércoles un emotivo acto al cumplirse dos años de su deceso. El especial encuentro se desarrolló en la plazoleta de avenidas 59 y 74, donde se levanta un monumento a la militancia peronista del distrito de Necochea. Pese al fuerte viento reinante, fue numerosa la concurrencia, para recordar al extinto dirigente justicialista que, entre otros cargos a nivel local, nacional e internacional, fue secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y creador del Partido FE, uno de los integrantes del ex Frente Cambiemos, hoy denominado Frente para el Cambio, que propició en 2015 el acceso a la presidencia de nuestro país de Mauricio Macri. En el inicio del acto se leyeron breves mensajes hacia la memoria de Venegas por parte de sus hijas Pamela, Yanina, Estela y María de la Paz. Tanto tiempo sin poder escuchar tu voz, sin poder verte, sin poder abrazarte, se te extraña y no sabes cuánto, quizás sabes porque nos ves y eso me da fuerza para seguir de pie, fuerte y con fe, como vos querías. Sé que estás cerca porque el amor no se muere, queda guardado en el alma y el alma es eterna. Corres por nuestras venas, latices nuestros corazones y seguirás vivo mientras respiremos. Sé que nos volveremos a encontrar para no separarnos más, pero mientras nos esperás quiero que sepas que tu familia está unida, te ama, te cuida y te recuerda todos los días, todo el día. Descansa, pa. Palabras de Pamela Venegas Andino. Un padre que aun cuando llegaba cansado de trabajar, tenía tiempo para contarnos un cuentito antes de dormir. Un abuelito extremo, como te definía tu nieto, un ser maravilloso, que en esta vida fue mi papá, Niti, Yanina Venegas. Tu sonrisa me da alegría, todas las mañanas, tus palabras quedaron grabadas en mi corazón y son las que me dan fuerza para estar de pie. Tu fuerza y tu lucha me enseñó a no rendirme. Tu amor me llenó de felicidad y saber que te tengo al lado mío me da la fuerza que necesito para seguir de pie. Dios me dio el privilegio de tenerte como papá. Te extraño mucho, Sepo. Gracias por tanto amor. Gracias por estar siempre a mi lado. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Pero por sobre todas las cosas, gracias por ser mi papá. Palabras de Estela Venegas. Inmediatamente después, se colocaron ofrendas florales en el pie del monumento de 59 y 74 para honrar la memoria de Venegas, que falleció un 26 de junio de 2017. Entre otros, estaban presentes el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y precandidato a intendente municipal Arturo Rojas, el diputado provincial Roberto Rago, el presidente de la Usina Popular Cooperativa Antonio Vilches, los concejales Alejandro Isín y Hernán Trigo Gutiérrez, el consejero escolar Rodrigo Tavares, la ex concejal Sandra Antenucci y los dirigentes vecinales quequenenses Iván Sureda y Marcos Fernández. También se encontraban el dirigente del partido FE Héctor Yarías, el dirigente radical Roberto Taurián, la referente del Movimiento Social por la República Mara Laxal, el delegado en Necochea del Ministerio de Trabajo bonaerense Guillermo Sánchez, el expresidente de la Cámara Comercial Pascual Corapi y la hermana del también fallecido Gastón Guarracino, Viviana Guarracino, entre otros.